Yo creo que podemos hacer a Pedro partícipe de la coñita inicial, tío. Venga. Entonces yo creo que, bueno, yo creo que como hemos empezado hoy, lo de la barba, tío. O sea, porque es que es una cosa que estamos todos con unas barbas. Además, ni que no te puedas afeitar. Simplemente es que te metes en modo... ¿No? O sea, yo me puedo afeitar perfectamente. Lo que pasa es que me he metido en modo confinamiento, tío. Me creo más intelectual con la barba, yo creo. Yo no me puedo afeitar. Se me rompió el otro día la maquinilla mientras la estaba cargando y no me puedo afeitar. Cosa que tampoco es que me importa. Porque, bueno, quiero decir, no salgo de casa. Sí, pero la tecnología está en su contra. Yo no puedo hacer nada. Bueno, pues yo me dejo barba porque realmente me da pereza afeitarme. Y el otro día me iba a afeitar y mi chica me dijo... No, no te afeites, déjatela así, déjatela así. Y yo digo, bueno, no sé, a lo mejor es que no me quiere ver mucho la cara, pero así estamos. No, no, pero vamos, vosotros tenéis algo positivo, que es que si os dejáis la barba muy larga, cae hacia abajo, como un vikingo. Yo si me dejo la barba larga, me subo hacia arriba como un imán de Pakistán. Entonces no queda muy bien. Además, Pedro tiene mucha pinta de erudito con la barba, tío. O sea, tiene una pinta ahí... Para los que estéis escuchando esto desde casa, os tenemos que mandar una imagen, porque la forma en la que le vais a escuchar va a ser distinta. O sea, es tremendo, macho, es tremendo. Sí, sí, probablemente cada vez que pare de hablar y no esté hablando, esté pensando en las respuestas, esté mesando la barba también. Tú, imaginaoslo así mientras escucháis el podcast. Yo, de hecho, es tocando la perilla, te vas tocando la perilla mientras estás hablando. Yo, de hecho, pensaba que tenía barba hasta que Pedro ha entrado en la llamada. Y me ha dado cuenta de que no. Sí, de hecho, he de decir que a vuestro lado tampoco de... O sea, que he de decir que no parecéis que no tenéis barbita. He de decir que... Y eso que tenéis una buena barba. No, pero es que lo tuyo, macho, es... Hay niveles, sí. Hay niveles para todo, hay niveles para todo. En la vida siempre hay los clases, eso es. Yo, sinceramente, no sabía que tenía esta barba hasta esta cuarentena, ¿eh? Realmente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo, como siempre, desde dónde, cuándo y cómo y por qué nos escuches. Como siempre, enfrente tengo a Edu, Eduardo Berreche-Guren. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. Yo oye una cosa que no entiendo cuando dices esto, ¿no? O sea, yo el buenos días, buenas tardes, buenas noches, que eso es muy mío, de hecho, de hacerlo en los vídeos. Depende de dónde nos escuches, de cuándo nos escuches, pero de por qué nos escuchas. Un día lo dije sin querer, después me escuché, porque ya sabes que yo me reescucho mucho solo escuchando la pista donde se me escucha a mí, con todos los silencios incluidos. Me gustó, me gustó y dije, pues, ¿por qué no? ¿Qué tío más gracioso? Voy a seguir poniendo... Eso es. Voy a seguir poniendo preguntas. Y un día la introducción, la coñita, será solo con preguntas de por qué, dónde, cuándo, cómo, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos hoy un invitado... Puede tener un sentido, porque si nos escuchas para irte a dormir, porque te ayuda a dormir, lo escucharás de noche, ¿no? Digo yo, no sé. Puede ser. Sí, espero que nadie nos escuche para irse a dormir, honestamente, que nos escuchen, pues, para... Tú tienes una voz muy radiofónica, te lo digo como un halago, ¿eh? Tienes una voz muy radiofónica, tío, como muy... Lo sé. Lo sé mucho y tal. Uf, hostia. Sí, sí, lo sé, sí. Bueno, venga ya, vamos, que el otro día estuvimos 22 minutos de introducción de podcast y hoy ya no, ya basta de introducción. Vamos ya a empezar con el invitado, que es Pedro Vivar, que tiene otro grandísimo podcast, que es Emotion Me. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, pues para mí un placer estar en vuestro programa. De hecho, es un lujo, porque he de decir que os escucho un montón. De hecho, sois de mis podcast favoritos y me encantan las temáticas que tocáis, que tocáis entrenamiento, tocáis filosofía, tocáis lifestyle, tocáis también crítica a las sociedades occidentales. Y, bueno, pues soy muy fan y desde aquí un placer estar con vosotros. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, macho. De hecho, te lo agradezco más aún cuando tú eres podcaster y tú fuiste una de las inspiraciones para empezar este podcast, porque la primera vez que yo hice un podcast en mi vida fue como invitado en el podcast de Pedro. Y, pues, un año más tarde aproximadamente es cuando empezamos nosotros con este podcast y cuando vi, entre otras cosas, el desarrollo personal que había tenido Pedro por hacer su podcast. Porque hay una cosa que es aprender enseñando, ¿no? Es decir, cuando tú tienes que hacer el podcast y sacar determinados temas, tienes que hacer un research previo para algunos temas. Entonces, tú mismo vas evolucionando como persona por intentar ayudar a tu audiencia a entender determinadas cosas. Entonces, cuando yo vi eso de Pedro, dije, tío, yo quiero esto, esto mola, tío. Ya decía Einstein, ¿no?, que si no sabes explicar un concepto muy, muy complicado a tu abuela o a tu madre es que probablemente no lo entiendas tú mismo. Entonces, hacer estos podcasts, y creo que a Pedro le pasará que es como, vale, vamos a ver, vamos a hacer ese research que decía Edu, pero además, ¿cómo transmito esto de una forma lo más efectiva posible? Sí, de hecho, mola mucho porque al final yo lo que intento es, Jope, ¿cómo puedo aprender de no sé qué, no?, imagínate, de entrenamiento. Digo, pues, ostras, pues si entrevisto a este halterófilo o entrevisto a este powerlifter, pues seguramente sepa más de esta parte del entrenamiento. Y lo mismo con todo, ¿no? ¿Cómo puedo saber de marketing digital? Jope, pues, y la verdad que es una manera de aprender sobre ciertos temas que, Jope, en el mundo en el que vivimos, a diferencia de hace 30 años, donde simplemente si tú estudiabas arquitectura, pues ya con eso te ibas a ganar la vida y ya está, ahora necesitas saber de nutrición, saber de entrenamiento, saber de bolsa, saber de cosas que, vamos, antes era, yo cuando tenía 15 años no tenía ni idea de que iba a necesitar saber de tantas cosas simplemente por pura supervivencia. Pero hay una cosa, perdona, Carlos, hay una cosa interesante aquí, ¿no? Y esto yo lo comento con mi padre a veces. Aquí hablas de la necesidad de saber, ¿no? Y eso también yo creo que es una necesidad que te has creado tú por la persona que tú quieres llegar a ser. Hay mucha gente que no se genera esas necesidades, entre comillas, ¿no? Y a lo mejor está en otro nivel distinto en muchos sentidos en su vida, ¿no? Y una cosa que habló con mi padre y es que yo siento, tío, que somos una generación muy privilegiada, bueno, eso es obvio, ¿no? Porque tú con 30 años puedes tener la sabiduría que en la generación anterior tenía otra persona a nivel teórico, ¿eh? A los 45, 50, simplemente por la tecnología a la que tienes acceso. Porque puedes escuchar en podcast conversaciones de gente super top a través de Tim Ferriss o de Joe Rogan o tal. Puedes tú mismo atraer a tu podcast a gente muy guay que en otro momento histórico en el cual no hubiese esta herramienta no podrías tener contacto con esa gente. Vas a Amazon, compras un libro de estoicismo, por ejemplo, y Amazon te recomienda otros 10 libros de estoicismo y de repente descubres un libro que de otra forma en una librería normal y corriente no hubieras descubierto porque no... Yo cuando voy a la librería y me compro un libro no me dice y te recomendamos estos 10. Y sigues abriendo, y sigues abriendo, ¿no, ventanas? Totalmente. Ahora tenemos unas posibilidades que llegamos a mí. Yo personalmente me siento super afortunado porque pienso ahora mismo tengo acceso a cosas que, por ejemplo, mi abuelo, que era un lector empedernido, no tiene, ¿no? Mi abuelo simplemente leía libros de historia, leía enciclopedias y poco más. Pero, jope, es que ahora nosotros tenemos algo de... Imagínate, en tu bolsillo, ¿no? El otro día estaba en la parada de la farmacia, ¿no? Y estaba en la cola de la farmacia, que curiosamente ahora el coronavirus era como a 20 metros de la farmacia, pero... Pero bueno, la cosa es que tuve la oportunidad de coger el teléfono y ponerme a mirar cosas simplemente que en otra circunstancia de la historia hubiera sido imposible porque no tienes en tus manos la posibilidad de seguir aprendiendo y que esas horas muerdas se conviertan en posibilidad de aumentar tu conocimiento. Y es de todo, ¿no? Y yo digo, incluso, mientras que escuchas un podcast o mientras que lees algo, dices, ostras, es que eso mi abuelo no podía hacerlo. Y mi abuelo era un loco de conocimiento. Sí, sí. Me ha gustado eso de leer enciclopedias, sentarte, coger una enciclopedia que todavía... O sea, ahora mismo tengo en la cabeza de fondo la música del anuncio que ponían en la televisión y lo veo con el símil de Wikipedia, que yo a veces lo hago, ¿no? Bueno, hacía años que lo hacía, que me ponía delante de Wikipedia y daba a... Cuando hay un botón, que ahora no recuerdo cuál es el nombre exactamente, pero que es que salga otro artículo totalmente aleatorio, ¿no? Y de repente te llegaba la Segunda Guerra Mundial, aleatorio. Un micro... Yo qué sé, un microvirus de no sé dónde. Y era algo así, ¿no? Un poco lo de la Wikipedia. Me ha gustado. Edu, vamos a empezar por una pregunta ya clásica del podcast, que es... ¿Por qué traemos a Pedro? Pues bueno, yo creo que traemos a Pedro... Porque le teníamos que haber traído hace mucho tiempo, ¿no? No hemos podido coincidir antes para traerle. Y traemos a Pedro, tío, porque nosotros tenemos muchas cosas en común con Pedro, ¿no? En la forma en la que vemos la vida, dentro de que luego él tiene una aplicación práctica distinta, ¿no? Y tanto cuando hablamos de estoicismo, como del mensana en corpore sano, como los que habréis escuchado el boli y el café con Alberto, el tema de lo del diamante, ¿no? De las relaciones personales, el desarrollo laboral, etcétera, ¿no? Entonces, traemos a Pedro. Te voy a decir por qué. Nos lo va a explicar Pedro. Explícame, Pedro, lo de los cinco vectores que me has explicado antes cuando no estábamos grabando todavía sobre la teoría que tenemos Alberto y yo del diamante y cómo ir a esa teoría del diamante con tu forma de ver esos cinco vectores. Pues mira, de hecho, eso lo desarrollo más profundamente en el libro, pero te voy a decir, si tú empiezas entrenando, empiezas simplemente cuidando tu cuerpo, tu físico, inevitablemente eso te va a hacer una persona más inteligente porque evidentemente si tú entrenas para mejorar capacidades, a nivel cognitivo vas a tener, simplemente por el hecho de desarrollar tu coordinación, tu fuerza, o sea, tu sistema nervioso, tu cerebro va a responder de una manera. Entonces, vas a mejorar a nivel cognitivo. Mejorar a nivel físico y a nivel cognitivo te va a hacer generar más confianza en ti mismo. Por tanto, si mejoras tu confianza en ti mismo vas a mejorar tus relaciones. Si tú mejoras a nivel físico, a nivel cognitivo y mejoras tus relaciones, inevitablemente vas a ganar más dinero, vas a mejorar tus relaciones profesionales y eso pues evidentemente te va a posicionar mejor. Y si tú mejoras a nivel físico, a nivel cognitivo, mejoras tus relaciones y mejoras a nivel profesional, inevitablemente vas a necesitar devolverlo para darle sentido a tu vida. Y eso es un poco, pues yo creo que lo que estáis haciendo vosotros, que os estáis desarrollando en muchos niveles y habéis dicho, Jope, pues creo que todo esto lo quiero hacer llegar a más personas. Me encanta, tío. Me encanta porque la parte de entrenamiento, que en todas las cosas, aparte del tema cognitivo, que desde luego que sí, te hace sentirte mejor contigo mismo, desarrollas una serie de habilidades, no es habilidades, es la capacidad de sacrificio, la cultura del esfuerzo, ¿no? Me gusta hablar de esto en mis posts de vez en cuando. Y luego me ha gustado la parte final, tío, que es, claro, si tú ya a nivel físico has desarrollado tu potencial y estás contento con eso, ¿vale? Si tú luego a nivel intelectual estás desarrollándote y estás contento con eso, ¿vale? Si tú luego tus relaciones personales estás contento, ¿vale? Si tú ya ganas pasta, ¿vale? Entonces, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Pues que te queda darle propósito a tu vida, ¿no? ¿Y dónde encuentras ese propósito? Pues en impactando en los demás y en devolverle a los demás, ¿no? Esto es como cuando la gente dice que el dinero o el éxito son malos y dicen, en plan, no, es un multiplicador, es cuanto más éxito tengas, cuanto más... Primero, menos... Si tú ya tienes unas rentas muy altas, ya no necesitas ganar dinero con lo que haces, con lo cual lo que haces lo vas a hacer porque quieres hacerlo y porque hay algo dentro de ti que te brillan los ojos, que te genera fuego, ¿no? Y te permite, pues, aportar mucho más. Entonces, ¿por qué traemos a Pedro hoy? Creo que esto lo ha resumido. Pues porque tiene una visión de la vida muy interesante y que creo que puede aportar mucho a la gente. Perfecto. Además, quería hacerle un apunte a eso que hablábamos de que pasamos por estos cuatro vectores antes de llegar a devolver, a buscar el sentido de la vida, pero también hay que tener en cuenta que para encontrar ese sentido de la vida tienes que haber pasado y tienes que haber pasado por un montón de cosas que te enseñan porque tú igual cuando tienes el físico quieres dedicarte a algo, crees que tu sentido de la vida es X, pero si pasas por esos cuatro vectores vas a tener una vivencia e igual al tercer vector descubres que, oye, que yo quería ser un atleta profesional de, yo qué sé, de CrossFit, por ejemplo, pero igual ahora no quiero hacer eso, ahora quiero tener un podcast en el que enseñar a la gente, ¿no? o en el que hacer llegar un montón de información. Pero esto es como, y yo creo que Pedro ha hablado de esto en sus redes, y creo que Pedro mencionaba eso, ¿no? Es como decir, o sea, el que dice que el dinero no le importa pero no tiene posibilidad de ganarlo, lo está diciendo porque tiene un sesgo, porque como no puedo ganarlo digo que no me importa, o realmente no me importa, ¿no? Es decir, es como el que dice, no, yo no quiero el físico que tiene Pedro, y yo estoy en el sofá comiendo dono, y tal, no, tú no, a lo mejor lo que no quieres es el esfuerzo que conlleva conseguir el físico que tiene Pedro, pero si alguien te dijese, haz así, y tienes el físico de Pedro, ¿lo cogerías o no lo cogerías? Si alguien te dijese, haz así, y tienes la cuenta bancaria de Bill Gates, dirías que no, ah, no, es que a mí el dinero no me importa. O llega el momento en el cual tú ya has cumplido esa serie de puntos, y es cuando dices, vale, ahora que ya tengo esto, ¿qué es lo que realmente me importa? Y ya decides rechazar algo que tú ya has conseguido, ¿no? De hecho, me encanta que saques ese tema, porque realmente yo lo que interpreto son dos cosas, pero la más grande es la ignorancia, porque si tú dices, no, no, yo no quiero dinero, realmente eres un ignorante porque no sabes que con el dinero puedes ayudar a las personas, es que realmente tú no sabes que con, imagínate, con un millón de euros puedes salvar familias en África, por ejemplo, o no sabes que puedes mejorar el sistema educativo o no sabes que puedes donar mascarillas a los hospitales, ¿entiendes? Entonces, tú no quieres donar mascarillas a los hospitales, tú no quieres ayudar a las personas que lo necesitan, porque es que no es lo mismo no decir, yo no quiero dinero que decir, yo no quiero trabajar de esta manera tanto tiempo y quitármelo de otras cosas que me gustan. Yo hay una cosa, mira, eso que has dicho del dinero y se aplica a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a las redes de Pedro y ves a Pedro, una cosa clásica de las redes de Pedro, son las stories de Pedro a las 7 de la mañana en calzones metiéndose en el agua helada, ¿no? Entonces, claro, esto, más allá de por qué lo hace Pedro, que vamos a entrar en eso ahora, dentro de poco, es, si Pedro, por ejemplo, no tuviese el físico que tiene o no pudiese hacer las cosas que tiene, a lo mejor no llamaría la atención de determinada gente que entra en su página y que una vez entran descubren otras muchas cosas más allá del físico, más allá del agua fría y más allá de tu puta madre a caballo, perdonad la expresión, es decir, ya descubren cosas más allá de ese físico, sino qué hay detrás de la cultura del esfuerzo de esta persona y de su forma de ser que le lleva a conseguir ese físico. Pero si Pedro, por ejemplo, desde aquí, bueno, iba a decir perdón, pero, si Pedro fuese un gordaco que se levanta y tal, pues habría mucha gente y desde aquí, perdón a los que estáis gorditos, pero esa es una realidad, habría mucha gente que no le prestaría atención en concreto con lo que está hablando porque no estaría representando en su vida algunos de los valores de lo que está hablando, ¿no? Si Pedro, por ejemplo, quiere hablar de la cultura del esfuerzo y del men sana incorpore sano, pero él no lo refleja en su vida, no lidera con el ejemplo, a lo mejor yo no le escucho y si yo no le escucho me estoy perdiendo muchas lecciones que podrían ser muy útiles en mi vida. Y bueno, ya que estamos tratando este tema, quería sacar una de las primeras cosas que queremos tratar sí o sí en este podcast que es las redes sociales, ¿no? Entonces, ya lo veníamos hablando desde hace bastantes podcasts que es las redes sociales suelen ser un lugar donde seamos parte de nuestra vida, ¿vale? Y la parte positiva es la parte que queremos enseñar, pero aquí que nosotros conocemos a Pedro, sabemos que Pedro enseña no las partes positivas sino enseña realmente cómo es su día a día. Entonces, eso es lo que te queremos preguntar. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo empiezas el día? ¿Cómo lo terminas? ¿Y cuáles son los cuatro o cinco puntos que te gustaría que la gente supiera sobre ti? Pues a ver, te puedo contar si quieres lo que es antes de la cuarentena porque actualmente estoy en un proceso de búsqueda de la productividad porque estoy ahora mismo en un momento pues yo creo que nuevo es tener más tiempo del que había gestionado antes. Entonces, eso ha supuesto que me metan más proyectos de los que me había metido antes y esté más ocupado de lo que he estado nunca. Entonces, te lo voy a contar un poco lo que es pre-coronavirus o COVID-19 y es básicamente pues unas semanas normales, pues me levanto... Una cosa, un apunte tonto, tío, no es por cortar a Pedro, pero soy el único que cada vez que escucha COVID-19 le viene a la cabeza lo de Peggy 18 de lo de los videojuegos. Te lo juro, cada vez que escucho COVID-19 es Peggy 18. No, pero ahora todos lo tendremos por tu culpa. Pues, bueno, me ha cantado como lo has hilado. Pues mira, ahora que dices eso me suena a lo de EA Sports. It's in the game. EA Sports. It's in the game. Eso, eso. Así que, pues sí. Bueno, pues te puedo decir, me levanto temprano, intento que la alarma sea la que me diga, como diría ya Joko Willenit, no pienses, actúa. Y me levanto, básicamente empiezo pues con unas rutinas de estiramiento por la mañana, siempre antes de las 7. Y intento que eso sea como un ritual, un ritual de decir, tu cuerpo está sano. Y es que parece una especie de de tópico, ¿no? El de escucha a tu cuerpo. Pero realmente creo que las personas no escuchan a su cuerpo. Y es que hay personas, imagínate, y esto perdonad que lo oí un poco con esto porque no va con los hábitos, pero como también os dedicáis al mundo de entrenamiento, pues creo que lo podéis entender más que nadie. Hay personas que a lo mejor van al gimnasio, empiezan a entrenar y te hacen cualquier cosa y te dicen, ¡Ah, me he lesionado haciendo esto! ¿No? Imagínate, me da igual, sentadilla, peso muerto, topinadas, flexiones, me da igual, ¿vale? Me va a salir una tenditis haciendo esto. Y lo que no saben es que no se han lesionado haciendo eso. Se han lesionado porque su estilo de vida y su entrenamiento antes de hacer otras cosas era muy deficitario. No sentían su cuerpo. Es como personas que a lo mejor tienen la espalda hecha a una mierda, porque tiene una mala postura, o las cervicales hechas a una mierda, o porque en su día a día tienen una postura muy mala, están con cifosis, sentados, o trabajando, mirando con el móvil, o lo que sea, muchísimas horas, de repente se ponen a hacer un peso muerto y dicen, es que me he hecho daño en el cuello haciendo peso muerto. Tú dices, no, no, es que no te has hecho daño haciendo peso muerto, te has hecho daño porque tu postura es una basura y te has puesto a levantar peso haciendo eso, ¿no? Y si esas personas dedicaran 15 minutos por la mañana a escuchar a su cuerpo y a decir, ostras, estoy teniendo una extensión de la columna adecuada, estoy trabajando mis rotadores de cadera, estoy llegando a mi bloqueo articular en el codo y no me duele. Pues si tú haces eso todos los días y ves que estás sano, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer práctica deportiva. Pero si tú nunca haces nada y de repente te puedes hacer práctica deportiva, es normal que tú llegues y te digas, no, me he hecho daño haciendo esto. Bueno, y eso un poco lo que sería... El principio de SAID, ¿no? De SAID es Specific Adaptations to Imposed Demands, adaptaciones específicas a demandas impuestas, ¿no? Es decir, si tú expones a tu cuerpo a determinadas demandas, se produce ese proceso de hormesis en el cual tu cuerpo se adaptará a esas demandas. Si esas demandas exceden lo que tú eres capaz de hacer en ese momento, es cuando viene una lesión, ¿no? Y el problema es, yo lo veo con amigos míos con el fútbol, tío. Mis amigos siguen echándose partidos de la liga local de fútbol, ahora con el corona, pues, ¿no? Con el PEG 18, tío, pues, donde más lesiones hay de gente que conozca yo ahora mismo es jugando al fútbol en la liga local de los fitness. Porque, claro, no haces nada durante toda la semana, a lo mejor a la gimnasia un poco y tal, pero nada, y de repente te echas un sprint y te rompes el aductor. O de repente tienes que hacer una parada en seco cuando llegas ahí al... Imagínate, vas a hacer un centro desde donde está el corona y tal, parada en seco y el cruzado a tomar por culo. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a correr, no estás acostumbrado a acelerar, a acelerar, a saltar, a... Eso es. Y que las ligas locales son el mejor sitio de descargas de estrés del mundo. O sea, yo que he jugado muchos años en liga local de baloncesto de allí de Alcoendas y de Sanse, es el sitio perfecto para que cuando tu mujer está enfadada contigo y en tu curro va mal, ¿qué llegas? Pues vas a dar hostias. ¿Por qué? ¿Por qué puedes hacerlo? Nada, esto era un pequeño paréntesis. Sigue, Pedro. No, pues, lo que comentáis, a mí personalmente me... Al final, yo tengo un centro de entrenamiento, ¿vale? Y he visto muchas cosas durante muchos años. Es que hay personas que no son conscientes de lo jodidas que están porque no se ponen a probarse, o sea, no se ponen a escuchar su cuerpo. Entonces, imagínate, nosotros también tenemos clases de pilates, clases de yoga, y te das cuenta de que esas personas cuando van a la clase de yoga empiezan a... Y les escuchas como gemir, en plan como muy jodidos. Y claro, esas personas ya están haciendo crossfit. Dices tú, tío, si estás tan jodido haciendo yoga que son estiramientos, que muchas veces son exigentes y demás, y notas que te duele la rodilla, que te duele el codo, que te duele el hombro, ¿por qué luego te pones a entrenar a alta intensidad sin hacer un trabajo previo? Pero claro, al final, ¿qué pasa? Que el mercado manda y el mercado manda y eso significa que tú lo que quieres es un resultado rápido y has visto que esta persona lo hace, entonces tú también quieres pagar por estar ahí, ¿no? Cuando realmente tú no puedes estar ahí porque tú acabas de empezar, nunca has hecho nada, pero claro, quieres saltar a las ganadas y al final, como yo solo he visto tanto, lo que he intentado es voy a escucharme a mí y voy a escucharme todos los días y dedico como 15, 20 minutillos simplemente para hacer ciertas posturas, para decir, quiero estirar mis tobillos, quiero estirar mis rodillas, quiero estirar mis isquios, quiero estirar mi cadera, quiero estirar mis hombros y coño, me he dado cuenta de que haciendo eso puedo practicar deporte de alta intensidad sin ningún tipo de dolor y cuando realmente lo que escuchas con este tipo de disciplinas es, joder, son muy lesivas y dices, ya estás lesionado de antes porque no te escuchas a tu cuerpo. Pues que no estás preparado para hacer esto, ¿no? Esto lo voy a hilar con una cosa interesante respecto a redes sociales y vida real, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente veis hoy en día, tío, que yo que sé, que porque ve a lo mejor vídeos de Gary Vaynerchuk, ¿no? Y Gary Vaynerchuk es la bomba y motiva un montón y el tío ha conseguido un montón y ves a chavales de 18 años que se suben a un escenario y en plan, ¡eh! Porque no sé qué, porque tal, porque no sé cuá... Y espera que les aplaudas y te explica cómo vivir tu vida y tiene 18 años y es en plan, pero a ver, campeón, que te creció la barba hace dos días, que ya salió los pelos en los juegos ante ayer. Es decir... ¿Sabes qué piensas en ese momento? Lo que dice nuestra introducción, ¿Who the fuck is that guy? Eso es, ¿no? Entonces, esto va un poco en la línea con todo, ¿no? No se ve la acumulación de hielo, solo se ve el pico del iceberg, ¿no? Entonces, claro, cuando tú, imagínate, yo sigo a Pedro en redes y yo veo a Pedro haciendo, imagínate, le veo haciendo un snatch. Lo que yo no he visto es cuántas veces Pedro ha hecho un snatch con un palo de escoba, sin ningún peso, para aprender a hacer la técnica del snatch antes de intentar meter peso en eso, ¿no? Entonces, yo llego allí y digo, eh, a mí, dame la barra con los discos. Yo aquí no he venido a levantar palos de escoba. Bueno, perdóname que es que has sacado un tema, Edu, tío, que yo personalmente me descojono. Espera, espera, primer charco, primer charco de... A ver, 30 minutos y el primer charco donde nos metemos. Dale, Pedro, ponte la pota de agua. Mira, mira, tú, yo hace unos, no sé si 6 o 7 meses, pues, me llamaron de, pues, de un agente, de un agencia y tal para dar conferencias y estuve en un sitio, que no voy a decir cuál, pero al final la gente que escucha esto y me siga sabrá uno de dónde estuve, donde había muchos de esos chavales de 18 o 20 y pocos años que, que, bueno, primero, sí que es cierto que había algún personaje de 22 años muy bueno porque, por ejemplo, es mi compañero también, Marcos Conker, que tiene una empresa que, por ejemplo, en una semana te ha facturado 130.000 euros. Claro, y un apunte rápido, claro, pero es que ahí estamos hablando de que Marcos ya ha conseguido algo por lo cual puede hablar y enseñar a otros, Es decir, a pesar de su temprana edad, el tema es cuando alguien que no ha conseguido nada que simplemente aspira a conseguirlo te explica cómo conseguirlo, pero tú, ¿quién cojones? Eso es, pero es que la cosa es que, a ver, yo ese día, tío, yo volví de, yo justo volví de Burdeos porque estaba, tuve la oportunidad de entrevistar a Greg Glassman, el creador de CrossFit, estaba en un viaje aquí en Europa y, bueno, pues yo dije que sí porque había visto que iba a perfiles como Miguel Camarena, este chaval Marcos y alguno de ese perfil, ¿no? Pero cuando, cuando yo voy y veo el humo, el humo que había, rollo, a mí me daba mucha vergüenza estar aquí hoy, pero cogí confianza en mí mismo y estoy aquí hablándote y, y yo cuando escuché eso, o sea, dije, pero, ¿qué cojones? ¿qué cojones estás transmitiendo? Quiero decir, que no te da vergüenza subirte a un escenario y que si tú puedes, todo el mundo puede, pero eso, ¿a mí qué me va a ayudar en mi día a día? Quiero decir, y te estoy tirando de la manera pues más agradable para no decir nombres y no decir las chorradas que se pueden llegar a escuchar de lo que tú estás diciendo, personas que no han hecho nada en su vida que van a subirse a un escenario a darte lecciones de cómo gestionar tu vida. Es que es en plan, tienes a gente como Joko Willing, por ejemplo, que ha ido a la guerra un montón de veces con los SEAL y tal y te habla de cosas, ¿no? Tienes a gente como David Goggins que te habla de autosuperación y es un tío que lo mismo, que ha ido a la guerra, que ha pasado los SEAL, que ha hecho ultramaratones y luego tienes el chaval de 18 años que te dice, ¿tienes miedo de hacer esto? Yo también tenía miedo de subirme a este escenario hoy y aquí me tienes y se queda dos segundos callado esperando el aplauso. ¿En serio, tío? ¿Qué es el síndrome del impostor? Porque es justo el contrario, ¿no? Que es una persona que sabe mucho y tiene el miedo de ponerse delante de las cámaras o delante de la gente porque cree que su sabiduría no es la suficiente, ¿no? O sea, esto es justamente lo contrario, ¿no? Es un tío que no tiene ni puta idea o no tiene todavía la idea que tendrá dentro de los años que debería tener para poder subirse ahí o la experiencia que debería tener y sin embargo lo hace, ¿no? Que es un poco en el mundo que estamos de los coach motivacionales Eso es un poco el síndrome del emperador, ¿no? El tecres que es la puta hostia y que te merecen los aplausos de todo el mundo. Eso es, y sobre todo porque al final estamos viviendo en un mundo donde la gente se mueve por motivación. O sea, se mueve por motivación. Ahora, mira, os voy a contar algo gracioso, ¿vale? Bueno, gracioso menos para esa persona. Y es que ayer ayer un chico en un pregunta sin respuesta me dice Jope, siempre que empiezo a hacer deporte lo dejo. Dice, ¿me das algún consejo? Y te dije, mira, te voy a contar una cosa. Mira, si esto fuese fácil las calles parecerían repartas, o sea, parecería que vas caminando en las películas de 300. Por tanto, necesitamos que haya personas que lo dejen porque si no todo el mundo estaría muy fuerte y no habría gente a la cual decir Joder, yo no quiero estar así o yo quiero estar así. Entonces, dije, no te preocupes, puedes dejarlo. Pero es que como vivimos en el mundo en el que todo el mundo puede, porque tú también puedes, porque la vida es maravillosa y todo eso, pues dices, dices, claro, claro, necesito un motivador. Cuando te das cuenta de que no hay un motivador porque no hay una fórmula, ¿entiendes? Y lo que a mí me motiva puede que a ti no te motive. Porque es como, yo no puedo hacer, por ejemplo, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Marioso Puch, que habla de la motivación en plan, yo no puedo motivarte a que te guste el chocolate. O sea, ¿te gusta el chocolate o no te gusta el chocolate? ¿Entiendes? Habrá personas que no le gusta el dulce y le motivará el jamón o la tosta con tomate, pero hay cosas que no te pueden motivar y que no les van a motivar para todo el mundo. Entonces, búscate a ti mismo. Primero, haz un poquito de, igual que se puede escuchar a tu cuerpo, escúchate. Y me gustó una cosa que dijiste el otro día y era que mires un poco lo que hay detrás de esas cosas que te motivan tanto, ¿no? Porque te motiva el tío que está cuadrado en el porch, en la Toscana. Y a lo mejor no te está llevando realmente lo que no estás viendo, que no estás viendo que se levanta a las seis y media de la mañana y que se pasa dos horas y media entrenando y que no pruebas los carbos cuando a ti a lo mejor lo que más te motiva es tomarte el postre con doble de carbo. Entonces, con doble de carbo por decir, con doble de hidratos o de lo que sea, o de dulce, me da igual. Entonces, es que, de verdad, mírate un poquito lo que tú eres y cuando sepas lo que tú eres irás, tendrás un poquito más de sentido en tu vida. Hicimos un vídeo en los albores de 12, en los albores de izos en Tailandia en el que hablábamos de eso, que la gente intenta hacer lo que hace Lebron James siendo Lebron James con 30 años y ganando un anillo y no se dan cuenta la de horas que habrá echado Lebron James haciendo millones de cosas con las que él no está cómodo. Yo creo que a nadie le gusta levantarse a las 4 de la mañana a mover peso, a mover hierro. Pero además, es en plan... Muy poca gente. No, no, es que Lebron James tiene mucho talento o Cristiano Ronaldo tiene mucho talento. Sí, sí, si talento innato tienen, pero igual que tiene cualquiera que llegue a la élite. La diferencia entre Lebron, Cristiano y otros miles de millones de personas que no llegan ahí no está solo en ese talento, que eso es lo que hay, la mano que te han repartido, está en lo que han hecho con ese talento. Es decir, claro, tú ves a Cristiano ahora mismo, el ejemplo de Cristiano lo pongo porque, joder, Cristiano con la edad que tiene sigue estando en la absoluta élite, es una máquina, ¿no? Es que Cristiano no bebe, es que Cristiano se cuida mucho, es que Cristiano ve un montón de partidos de fútbol y estudia cómo juegan sus rivales, que hay un montón de cosas detrás de lo que es Cristiano que la gente a lo mejor no ve, ¿no? Entonces, yo aquí es a donde quería llegar con Pedro, y lo siento Pedro porque de repente hemos pasado de Cristiano y Lebrón, te ponemos un montón de presión, ¿no? Pero todo esto es en plan lo que la gente no ve en las redes sociales es lo que hay detrás, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí una cosa que me gusta de Pedro es que Pedro te sube los vídeos haciendo estigamientos por la mañana, te sube lo del agua fría, y luego ya te sube a lo mejor el entreno que ha hecho ese día, y te sube cuando falla, y te sube vídeos cuando ha fallado, oye, oye, he fallado y no sé qué, ¿no? En lugar de decir todos son mis pibis, mi pebe, mi personal best, ¿no? Y solo te subo cuando levanto un tropecientos de kilos y lo hago fácil. Entonces, la gente no ve lo que hay detrás, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es lo que hay detrás de el inner working, o sea, imagínate, si esto fuera un reloj, la maquinaria del reloj de Pedro, ¿no? Es decir, eres un gran defensor del men sana en corpore sano, es un tío que haces crossfit, pero haces crossfit porque te mola hacer una variedad de cosas, es decir, a ti no te gusta ser un especialista en una sola cosa o tener el bíceps muy grande, a ti te gusta poder manejar tu propio cuerpo, calistenia, te gusta poder ser explosivo levantando objetos, levantamientos olímpicos, te gusta tener un buen cardio, acondicionamiento, te gusta, ¿no? Es decir, una serie de cosas que completan tu diamante en este caso, pero lo que la gente no ve es el tiempo que hay que dedicar para poder hacer todas esas cosas de forma eficiente. Y no me refiero solo al tiempo que hay que dedicar diariamente o semanalmente, los años que hay detrás de poder llegar a hacer eso eficientemente y el, cuando hablamos otro día de lo de las muñecas rusas, Alberto y yo, el aprender a amar ese proceso porque es que si no, no es para ti. Lo del chaval que te preguntó, oye, es que yo cuando empiezo a entrenar lo dejo. Bueno, es que a lo mejor, bueno, primero, evalúa si tus prioridades lo compensan o no lo compensan y a lo mejor es que no es para ti. Es que a lo mejor tú quieres el resultado, tú quieres el Porsche, quieres el cuerpo, quieres tal, pero te mola estar en el sofá rascándote las pelotas o cambias o te estás equivocando, te estás mirando en un espejo equivocado. Claro, yo eso lo veo, por ejemplo, con los atletas de culturismo, bueno, culturismo, pero puede ser de otro tipo de atletas, los de competición, que se ve solo el personal best, se ve, por ejemplo, el físico del tarima, se ve, por ejemplo, el coche, las marcas, los premios y todo eso, que queda muy bien, el Instagram con muchas visitas, muchos likes y todo eso. Lo que no ves, ya no te voy a decir la dieta o el entreno, que eso al final es algo lógico y que pasa en todos los deportistas, pero lo que no ves es que en muchos casos toman sustancias para mejorar el rendimiento, pero es que en muchos casos esas sustancias para mejorar el rendimiento, yo he tenido la oportunidad de hablar con amigos culturistas o amigos que utilizan ese tipo de sustancias y te cambian la personalidad, o sea, te vuelven una persona mucho más irascible, mucho más reactiva, una persona que a lo mejor no puede gestionar de una manera adecuada sus emociones y a lo mejor como más pendiente de las cámaras que de tu vida personal, ¿no? Y eso... Oye, y peor aún en el caso de culturistas en un momento dado, como juegan con las hormonas y juegan con el eje, a lo mejor un tío que le ves y es un absoluto toro y no se le levanta. Y perdona para las señoras que estén escuchando esto y les ofrenda lo que estoy diciendo, pero... Y eso pasa también. Gente que le ves y es como parece que es el espécimen perfecto de ser humano masculino y, pues, ahora depende de sustancias exógenas para que sus órganos sexuales funcionen adecuadamente. Exacto. Entonces, al final es que no se está viendo todo eso. O sea, tú estás viendo las marcas, estás viendo los coches, estás viendo los likes y todo eso, pero no estás viendo lo que puede acarrear todo ese proceso para estar ahí. O sea, es que puede ser muy jodido y al final es que... Mira, hay una cita que ya es muy antiguo, es de Confucio y es cuidado con lo que deseas. O sea, es que no sabes lo que estás pidiendo porque puede que la vida te lo traiga y ojito. Y tus deseos te dominan, que eso es muy estoico. Al final, cuanto menos necesitas, más tienes porque no estás dominado por unos deseos que están guiando tus decisiones, tu vida y tu felicidad al fin y al cabo porque tú, lo que tú deseas suelen ser cosas que ya no tienes. No deseas cosas que ya tienes. Puedes estar agradecido por cosas que tienes pero no deseas cosas que ya tienes. Y las cosas que deseas al final son tus límites a tu felicidad. Si yo deseo un Porsche, no seré feliz hasta que tenga el Porsche, pero ¿qué pasa el día que tenga el Porsche? Entonces desearé otra cosa y así seguimos. Sigue la rueda. Y al final hay cosas que son deseables pero no se desean, que es más sabiduría, más coraje, ser más justo, ser más fuerte. ¿Cómo es eso que dicen? No me des una vida fácil, dame el coraje para afrontar una vida difícil. Eso es, eso es de Bruce Lee. Eso es. Y al final un poco por ahí. Hablabas, Pedro, del proceso que hay que llevar. Tú seguiste tu proceso, tú conseguiste algunos de tus objetivos, supongo, como mínimo ese men sana y corpore sano, ¿no? Crossfit, calistenia, tener un cuerpo funcional, estético, tener un montón de cosas. Y de repente llega un día en el que literalmente el globo se desinfla, bueno, más que se desinfla, explota, ¿no? Te lesionas, ahora nos contarás todo y literalmente tu vida upside down. Entonces, lo primero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue esa lesión y cómo fue? ¿Cómo es de fácil la vida que te cambia? Pues mira, la vida te puede cambiar de cero a cien o de cien a cero sin que te des cuenta, de verdad, de un día para otro. De hecho, de una mañana a una tarde. Y a mí me pasó que al final es eso, ¿no? Ya no solo a nivel físico, ¿no? A nivel físico y a nivel de reconocimiento y de todo. Que al final yo me dedico al mundo de entrenamiento, tengo un centro y tal y yo de un día para otro al tener un accidente, el accidente fue yo estaba en una exhibición de calistenia, me llamaron pues de un ayuntamiento pues para hacer allí unas monadas y fui con mis chicos y en una de esas monadas pues hacía a lo mejor una tarde como estas que están haciendo ahora en Madrid que son como un poco más feas y a lo mejor la barra estaba un poquito pues no sé si sudada o mojada o lo que sea y haciendo el fino en unas barras altas unas barras pues tendrían la barra pues metro y medio de alto más o menos calculo metro veinte más o menos y pues haciendo un movimiento me caí y me golpeé a horcajadas y me golpeé en el periné y eso pues de primera fue un golpe que no se lo recomiendo a nadie porque fue de película muy jodido y me levanté pues en esos momentos por la adrenalina porque no quería que la gente me viera débil entonces me levanté caminando intentando hacer que es como que eso no no hubiese sido nada y cuando estaba a veinte metros del sitio me derrumpé en el suelo y me di cuenta de que me estaba empezando a encontrar mal 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 pero mal a unos niveles que que no me imaginaba entonces bueno para ahorrarnos los detalles delicados lo que pasó es que tuve una estenosis de uretra y eso significa que el conducto por donde meamos se se obstruyó ¿vale? o sea el impacto eso se se partió y lo que sucedió ¿vale? o sea no el pene sí el pene estaba bien sino lo que es la zona que hay entre el ojete y los huevos entonces el golpe fue muy muy hardcore allí y yo no sabía lo que había pasado me intentaron sondar en en el hospital y no pudieron entonces me me abrieron debajo del ombligo me pusieron una talla suprapúbica y todo esto yo no lo sabía yo me levanté por la mañana con eso y yo dije ¿qué ha pasado? y claro pues yo pensaba que bueno en unas semanitas iba a estar bien y tal ¿no? pero no y cada vez los pronósticos eran peores y cada vez me enteraba un poquito más de que lo que me había roto no era algo como por ejemplo tú te puedes romper un hueso o te puedes romper un tendón o te puedes romper un músculo sino que fue un tejido que es un tejido conductivo que es un tejido único que no para que te des una idea que es un tejido que se adapta a la forma de nuestro cuerpo se elonga se estira se ensancha se cierra y tal ¿no? ¿y qué pasó? pues que eso necesita un proceso de varios meses para saber cómo más o menos va a quedar pero no te garantizan que eso vaya a quedar bien de hecho a mí los médicos me dijeron cosas como esto es lo peor que le puede pasar a un chaval joven esto te puede joder la vida bueno son cosas que no se me van a olvidar nunca de hecho considero que los médicos suelen ser profesionales geniales pero muchas veces son tan buenos a nivel técnico que esa parte humana se pierde ¿no? y bueno a mí me pilló ya en un momento pues un poco curtido y como al final intento transmitir siempre valores de no es lo que te pasa es como lo afrontas me lo tomé como una prueba de la vida y la verdad que parece que no pero hackearte el cerebro funciona pero hackearte el cerebro no lo vas a conseguir una semana necesitas años entonces yo me he repetido muchísimo el tema de sí esto esto fue como es que realmente fue como como si la vida te pusiese una prueba es decir yo me acuerdo antes de que pasase todo esto tú hablabas mucho de estoicismo hablabas mucho de autosuperación hablabas mucho de superar problemas hablabas mucho y de repente coge la vida y te hace ¡zas! ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? todo esto que contabas todo esto que contabas lo vas a aplicar ahora cuando estás en el fango o era solo lo decías cuando estabas arriba de la montaña es el examen final de la carrera ¿no? sí tío la verdad que con esto me he graduado porque os aseguro que fue terrible el hecho de mirar en una bolsa no poder tener relaciones no poder entrenar o sea digamos que si al final yo os digo qué es lo que más os gusta pues vosotros me vais a decir pues me gusta mucho el deporte me gusta mucho estar con mi chica me gusta mucho ese tipo de cosas ¿no? y si os digo que me gusta mucho mi trabajo ¿no? y imaginaos que todo eso os lo roban os lo quita la vida por decirlo de una manera porque la vida no lo quita lo que te da al final te lo da y lo que te lo quita igual de suyo ¿no? no puedes pedir cosas y solo puedes agradecerlas porque no son tuyas entonces lo que pasó es que todo eso que ya habías probado es como imagínate que tú te haces adicto a la cocaína y eres una persona adicta a la cocaína y te la quitan de un día para otro pues sinceramente puedes estar con el mono puedes sentirte más agresivo y puedes sentirte en tu derecho para no estar bien lo que pasa es que al final no te diferenciarías de ese tipo de personas y yo me lo tomé un poquito como así dije me han robado la vida me ha quitado todo lo que me ha dado era una persona al final pues con un buen físico venía yo al final me puedo permitir el hecho de viajar por el mundo para hacer lo que quiero no tengo los horarios que yo quiero y me rodeo con la gente que quiero y todo ese rollo y al final ¿qué ocurrió? pues que todo eso se fue y tenía yo me lo tomé como la oportunidad de como tú dices que fuera un examen de vamos a ver lo que va a durar y los médicos no me decían lo que iba a durar ni tenía fechas de hecho yo al final lo hablaba contigo Edu y decía ¿cómo vas? bueno creo que en tres semanas voy a estar bien o bueno creo que en un mes me iban a operar bueno pues creo que en dos y al final era como además había muchos problemas también respecto a que te dieran cita para la operación no te decían cuándo había que esperar mucho bueno tampoco no quiero llevarme este debate a sanidad pública y privada porque parece que al final nos lo llevaríamos ahí pero yo lo que quiero sacar de esto que podamos sacar en claro para la gente que esté escuchando esto para los que seguís ya a Pedro sabéis que Pedro es un gran proponente del estoicismo y yo lo que quiero hablar ahora es de las lecciones que Pedro aprendió de esto o sea el trasvase digamos de estoicismo teórico a práctico es decir que el estoicismo leerlo en un libro está muy bien y decir que vas a aplicar esas lecciones está muy bien y es muy fácil en un día a día normal y corriente pero cuando realmente te hace más falta esa filosofía es cuando ocurre algo como esto entonces yo aquí lo que quiero es intentar que tú Pedro nos cuentes o sea el por qué porque el estoicismo está muy de moda ahora pero yo sé que para Pedro el estoicismo no es una moda o sea el estoicismo fue lo que le sacó del hoyo lo que le sacó de la mierda gracias a eso salió un libro y una oportunidad de un momento jodido gracias a eso salió lo que dices tú la vida yo no tengo cosas en la vida la vida me da cosas y si me cambian la mano pues tendré que ajustarme a la mano que me acaban de dar ahora la que es distinta y hacer lo que pueda con lo que tengo la dicotomía del control un montón de herramientas psicológicas estoicas que bueno quiero que nos cuentes tú lo que supuso para ti este momento y lo que supuso en ese momento el estoicismo y lo que habías aprendido para poder salir de esto pues mira te puedo decir que como lección como aprendizaje a nivel estoico te voy a decir una que es el amor fati es estoico el término amor fati es lo de desarrollo si no recuerdo mal Nietzsche pero es como abraza tu destino y es la frase que has mencionado un poco antes de Rudyard Kipling éxito y fracaso esos dos impostores trátalos con la misma indiferencia y es que lo que las personas no se dan cuenta es que lo que más aprecian en su vida es los momentos de fracaso los momentos de decepciones los momentos de dolor los momentos de sufrimiento porque eso es lo que les ha forjado carácter eso es lo que han dicho cuando miran atrás tiempo después años después jope es que es gracias a este profesor cabrón estudié mucho más gracias a este entrenador duro me he puesto mucho más fuerte gracias a este a esta tía que me puso los cuernos empecé a cuidarme más por ejemplo me da igual y lo que no te das cuenta es que las palabras buenas te vuelven blando las circunstancias cómodas te vuelven gordo los momentos favorables te vuelven tonto y que si tú abrazas tanto lo bueno como lo malo con la misma intensidad te das cuenta de que el poder lo tienes tú no las cosas no te hacen daño sino que directamente tú las agradeces y lo que a mí me pasó es como que hice eso era como quiero que dentro de un porque yo no tenía por ejemplo la personalidad como para vencer lo que me sucedió para actuar de una manera acorde a lo que me sucedió entonces lo que hice es cómo me gustará verme dentro de de un año de dos años de tres años a cómo estoy afrontando esto y decía creo que dentro de dos años me gustaría verme de esta manera pues pues actúo en consecuencia porque mi yo desde entonces no tenía por mucho que yo leía estoicismo practicaba estoicismo repetía mantras y demás lo que yo tenía en mi cabeza por entonces no me permitía afrontar las circunstancias con 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 soltura entonces lo que utilicé fue quiero que te miras quiero que te veas a ti mismo en un futuro mirando atrás diciendo te hubiera gustado actuar así así y así actúe en consecuencia y actúe de esa manera tú eres diciendo de esta manera de actuar hay una cosa que comparto completamente y es que al final los momentos duros tendemos a recordarlos con cariño si los hemos sabido afrontar no sé si eso aplica a todo el mundo dependerá de si supiste afrontarlo y sacó lo mejor de ti o no yo cuando he tenido momentos duros en mi vida en diversos momentos tampoco he tenido nada duro duro de verdad comparado con lo que otra gente ha tenido pero siempre me repito una frase de H. Lawrence que es la de jamás he visto un animal salvaje compadecerse de sí mismo un pájaro caerá muerto congelado de un nido sin haberse compadecido jamás de sí mismo entonces yo la sensación siempre que he tenido cuando he tenido momentos duros es de mirarme al espejo y decir no seas un mierda es decir sobrevive un animal sobrevive punto en lugar de intentar teorizar todo es como una cosa que aprendí cuando estaba en UPI que lo decía mucho mi compañero Elliot que él hablaba de y esto si queremos por ejemplo hacer teorías con lo del boli y el café por ejemplo sería la teoría del barrendero la teoría del basurero o la teoría del granjero y ahora explicaré por qué si tú te vas a trabajar en una granja o tú te vas a trabajar por ejemplo no el barrendero más basurero o granjero un basurero ¿cuántos cubos de basura recoge al día? si tú no has hecho eso en tu vida el primer día llegas ahí y dices se me descuajeringa el hombro o sea un granjero lo que tienes que hacer y al final ¿qué pasa? que no puedes descansar tres días como en una sesión de entreno no hago torso y vuelvo a hacer torso dentro de tres días porque la recuperación idónea son 72 a 96 horas o lo que sea no es mañana me toca hacer otra vez porque esto es con lo que pongo pan en casa en mi familia entonces me toca hacer otra vez y el cuerpo se adapta es decir al final el granjero se adapta y el basurero se adapta y entonces cuando tú ves a un perro con tres patas un perro con tres patas sigue corriendo y no llora porque tiene tres patas entonces esto ya te digo que es más fácil decirlo que hacerlo que se lo digan es el mantra que procuro tener que se lo digan a Viktor Frankl en el campo de concentración es como no, no es que no cargues no cargues demasiados toneles porque vas a sobreentrenar y ahora mismo hay personas que dicen no, no yo es que no puedo entrenar más porque estoy indefinit no, no tengo energía porque no he dormido suficiente y es que si estuvieras en un campo y es que mira os voy a contar una anécdota de una chica que viene al gimnasio que me decía y como esto si queréis lo podéis aplicar vosotros que tenéis clientes de este estilo que me decía que como que ya se entrenaba mucho se ponía gigante y yo le dije el ejemplo digo claro, claro y yo le dije mira tú sabes tú sabes lo que hacían en los campos de concentración y me decían sí digo ¿crees que trabajaban duro en los campos de concentración? sí, no entrenaban fuerte y a unas cuantas horas pero no comían bien ¿verdad? me decían ¿tú crees que alguien entrenando tan duro en los campos de concentración ganaba peso o lo perdía? me decían no, no lo perdían digo entonces ¿por qué no eres capaz de entender que realmente no estás haciendo nada como para que todas esas películas que te están montando en la cabeza se vuelvan realidad y es como es que nosotros al final nos comparamos siempre con nuestro entorno como ya hacemos más flexiones que la gente de nuestro entorno ya no creemos que hacemos muchas como ya hacemos como ya leemos más que la gente de nuestro entorno ya creemos que leemos mucho y así con todo entonces lo peor que podemos hacer es compararnos con lo que conocemos sino intentar utilizar una muestra real mucho más grande y saber dentro de toda la muestra que existe ¿dónde quieres estar? aquí aquí bueno esto es un podcast bueno muy abajo menos abajo en el medio un poquito más arriba en el top pero coge una muestra o sea grande no coge una muestra de tu calle ni la muestra de tu clase en el instituto ni la muestra de la gente que entrena en tu hora en el gimnasio sino coge una muestra grande de verdad ahí también se vea tu entorno si te rodeas de gente fuerte tiendes a ser más fuerte te rodeas de gente productiva tiendes a ser más productivo ¿no? perdona Carlos como me gusta hacer mucho que es bajar un poco los conceptos teóricos de los que tratamos los voy a tratar o sea lo voy a bajar con algo mío personal propio que esto es raro que es bueno a vosotros no suele pasar pero seguro porque os conozco pero a mí me pasa mucho ya no tanto estás entrenando duro ¿no? estás levantando hierro a morir o estás entrando a baloncesto o estás saliendo a hacer cardio o lo que sea y estás en ese momento que yo llamo el punto divisorio que es en el que o sigues o paras coges la bolsa y te vas a tu puta casa ¿no? que es ese momento que en alguna vez todo nos pasa en algún punto de entrenamiento cuando estás empezando voy a hacer voy a hacer un pequeño apunte ahí yo tengo un problema que siempre sigo y no siempre debería y yo ahí siempre yo soy de los de yo no sé entrenar a medias y eso es un problema eso tiene que ver con neurotipos con lo que a ti te pide el cuerpo de adrenalina lo que sea y yo tengo ese problema de que tiendo a hacer más porque una vez ya estoy metido en canción ya es en plan eye of the tiger ¿sabes lo que quiero decir? exacto justo por eso decía que seguramente bueno que tú seguro que no y que Pedro le pasaría lo mismo viendo todo lo que ha conseguido ¿no? pero en ese punto llegas a ese momento en el que empiezas a duer y dices tú a ver yo no soy un profesional de esto por ejemplo ¿no? ¿por qué cojones tengo que estar matándome a entrenar esto? ¿no sería mejor con mi tiempo el parar ahora irme a seguir trabajando a casa o ir a leer un libro o ir a descansar o irme a tomar algo? entonces en una sociedad donde hay sobreinformación donde tendemos a sobrepensar todo lo que habría que hacer en ese caso es simplemente lo que acabáis de decir vosotros que es tronco acaba el puto entrenamiento finaliza eso exacto crece acaba este entrenamiento cuando acabas el entrenamiento dices no soy Kobe Bryant pero he entrenado como Kobe Bryant y te vas a tu casa a hacer lo siguiente ¿no? y esa ganancia personal ya no te lo pueda ganar quitar nadie ¿no? y ¿sabes lo que pasa? yo es que por ejemplo yo en esas situaciones personalmente si yo ahí tengo un debate ¿no? o sea te voy a poner un ejemplo el otro día estaba haciendo aquí un entreno en casa de esos con la baraja y tal estaba haciendo zancadas reversas y llevabas sin entrenar desde Tailandia hacía una semana y llevabas a entrenar pierna y tal y llegó un momento a mitad del entreno en el que yo ya sabía fisiológicamente y no le recomiendo a nadie que haga esto pero fisiológicamente yo sabía que no debería hacer más pierna en ese momento pero yo tengo una batalla interna en ese momento en el cual yo digo si no lo terminas eres un mierda y entonces como tengo esa batalla psicológica sé que lo que estoy haciendo no es productivo y va a ser contraproducente a nivel físico pero sé que si me rindo en ese momento abro la puerta a rendirme en muchas más situaciones en mi vida en un futuro en otras cosas entonces ahí se convierte en una batalla psicológica en la cual es si no eres capaz de acabar esto porque te cuentas a ti mismo que no debes y porque duele o no sé qué entonces cuando la vida te ponga el viento de cara no vas a hacer nada ya entonces yo me meto en ese punto psicológico yo para eso soy un poco extremista no siempre para bien no siempre para bien a nivel físico pero sí a nivel psicológico porque luego acabo con una satisfacción al acabar de decir hey con mis cojones y con mis cojones y ya está entonces yo creo que en esas situaciones lo que también tienes que evaluar es primero cómo te hace sentir lo que dices tú por ejemplo no eres Kobe Bryant pero te quedas tirando 300 triples que tires 300 o 100 no va a cambiar tu vida en el sentido de tú no te dedicas a jugar baloncesto da igual si tiras 100 o 300 pero que tú tires 300 después de 3 putas horas y te vayas a casa y digas eh no soy Kobe Bryant pero la ética de trabajo para tirar los 300 triples la tengo y a lo mejor no los meto como él y a lo mejor no juego en la NBA pero que me quiten lo bailado y tienes esa sensación contigo mismo eso es impagable bueno pues a la pachanga del día siguiente a la pachanga del día siguiente igual en vez de meter dos triples metes 5 y en ese momento si te sientes Kobe Bryant no rodeado del resto pero en ese momento y en ese momento te acuerdas de los 300 triples y dices ah amigo acabáramos era por eso sigue Pedro disculpa no no es que justo Edu ha mencionado algo que a mí también me ha pasado y es que al final cuando tú tienes información a nivel teórica de hasta dónde está el límite de tu cuerpo a nivel físico y demás porque la ciencia dice X tú mismo te estás sugestionando y es que yo he visto como algo que se supone que que la ciencia dice que es que cuando ya hay un fallo del sistema nervioso ya no puedes seguir entrenando bla 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 y demás entonces yo he visto con mis atletas muchas veces que se supone que después de fallar un RM yo les digo vale perfecto pues por hoy está bien dicen no no que lo quiero sacar y dices tú bueno vale haz lo que quieras pero él no sabe que la ciencia dice que no puede sacarlo y curiosamente lo saca y después saca otro más entonces dices tú ¿por qué yo sigo lo establecido que se supone que es la realidad lo que dice la ciencia y demás y esta persona que no conoce eso llega más lejos entonces muchas veces cuando yo quiero parar yo pienso no utilices lo que ya sabes utiliza lo que no sabes y eso es lo que me motiva a veces stay hungry stay foolish que decía Steve Jobs también hay una cosa hay gente que ha sacado por ejemplo lo que dices tú imagínate vamos a poner el caso de Marcos Conquer que has dicho hace un rato hablábamos de Marcos desde aquí un saludo a Marcos Marcos Gutiérrez Marcos hizo una empresa y luego dos y luego tres porque no creía o nadie le había dicho que no se podía hacer es decir nadie le ha dicho oye no que con esa edad no puedes hacer una empresa y no puedes ganar dinero pero si tú ya tienes la creencia de no es que soy demasiado joven para hacerlo no es que tal pues tú ya te has puesto el límite otra cosa es que luego tú seas capaz de hacerlo o no es decir lo de tus atletas otra cosa es que luego el tío fuese a fallar o no fuese a fallar pero si él antes de hacerlo ya piensa que va a fallar ya ha fallado ya está se acabó ahí te quedas esto no quiere decir que invitemos a la gente a que intente un URM después de fallar un URM o demás lo que intentamos sacar con esto es un tema de somos o sea hay una cosa que me dice siempre mi padre mi padre bueno para poner un poquito en contexto pues militar operaciones especiales y tal y cuando él hizo el curso de operaciones especiales y el curso de supervivencia y demás en la fase de supervivencia y demás una cosa que dice es que la mente es la parte más frágil del ser humano y es muy fácil de moldear o de a ti te meten ahora mismo en una habitación a oscuras 24 horas y te dan 15 cafés no te dejan dormir y te dan agua fría cuando te estás durmiendo y tú al día siguiente crees que han pasado dos semanas y estás dispuesto a vender a tu madre entonces lo que quiero decir con esto es tus propias conversaciones internas que vayan dirigidas hacia una dirección o hacia otra pueden hacer que tu mente sea así de frágil o que tu mente sea una puta roca es decir en ese momento en el cual tú dices no, no me voy a rendir o lo de por ejemplo de Viktor Frankl en el hombre que busca significado cuando habla de quienes sobrevivían en los campos de concentración en los campos de concentración sobrevivían los que tenían un motivo para sobrevivir no los más fuertes físicamente no sobrevivía el que decía quiero volver a ver a mi mujer y a mis hijos quiero sobrevivir esto para escribir un libro se me están poniendo los pelos como escarpias para escribir un libro y contar esta historia el que tiene ese motivo fuerte para seguir ese es el que sobrevive total macho y yo el tema de la ciencia es me flipa todo el tema de la ciencia pero creo varias cosas en cuanto al entrenamiento creo que los estudios que hagan con atletas universitarios desentrenados en condiciones que se supone que son óptimas no aplican al 100% de la población ni muchísimo menos eso para empezar y luego otra cosa con el tema de la ciencia es la ciencia lo que dice ahora no es lo que decía hace 20 años y lo que dice ahora no es lo que dirá dentro de 20 al final vamos siempre redescubriendo cosas nuevas y hay muchas cosas que no sabemos del ser humano de cómo funciona el ser humano de lo que es capaz el ser humano y ni siquiera de cómo funciona nuestro entorno entonces en ese sentido totalmente hay veces que balls before brains huevos antes que cabeza en determinadas situaciones y en las cuales hay una cosa que yo puse un post hace tiempo en mi Instagram cuando hablaba de gente que le cuesta ganar masa muscular no conozco a nadie que sea débil que tenga mucha masa muscular a no ser que esté pinchando 80 cosas para tener esa masa muscular cuando alguien me dice es que me cuesta mucho desarrollar el pecho qué plan tengo que hacer específico de pecho cuánto levantas en press de banca 60 kilos mira hijo sigue haciendo press de banca y sigue haciendo dips y cuando levantes 100-110 kilos de press de banca cuando puedas hacer dips con tu peso y otros 40 kilos colgado si aún así sigues sin desarrollar el pecho entonces empezaremos a ver opciones pero de momento con los 60 kilitos que levantas en el press de banca el problema es que tienes la fuerza de un pajarito de locos es que es que estoy sacando unos temas que a mí personalmente me pondría a profundizar que me de hecho es un poco la idea igual o sea de hecho antes de la llamada vamos a contar insights que normalmente lo hacemos tenemos nuestro clásico guión que no sirve para absolutamente nada pero lo teníamos como siempre lo teníamos y después no lo usamos y en un punto de la conversación previa hemos dicho oye por cierto voy a hacer un apunte mentira que no sirva para nada el guión porque lo hemos ido siguiendo lo que pasa es que yéndonos por charcos el guión es el tronco del árbol luego nos vamos por las ramas y volvemos ¿cómo se nota que no escribes tú los guiones y por eso los criticas? desgraciado yo no critico estaba haciendo una broma pero vamos lo que decía en un punto esto que he hecho ahora por cierto esto que he hecho ahora como de la pullita a Carlos con esto del cual es un poco para aligerar la carga emocional que tenía el podcast para los que estéis escuchando esto o sea que sepáis que es una técnica entre comillas lo que intento es la carga emocional a la que habíamos llegado con el podcast con el accidente de Pedro con los campos de concentración con la mentalidad vamos a bajar otra vez a un punto más tranquilo para poder seguir ya con el podcast porque vamos esto ya ha habido un momento que se me han puesto los pelos como escarpia ¿no es a vosotros? Sí, sí, sí nada y eso y que hablábamos antes de la llamada de todos los temas que íbamos a tocar y en un punto ha sido oye quizás lo del estoicismo lo dejamos para otro podcast y yo creo que que desde luego porque nos hemos ido metiendo en cada ramificación posible y todas las hemos tocado pero para que eso para eso estamos exactamente mira yo tengo un problema que es yo todas las cuentas por ejemplo ya sea de estoicismo o de cualquier otra cosa que te ponen los quotes yo las sigo las veo y digo joder no, dejar de seguir ¿por qué? porque no me lo creo porque no me lo creo porque yo veo ese mensaje y no voy más allá de ese mensaje porque no hay nadie que crea que tiene la suficiente fuerza y el carácter para hablar sobre eso sin embargo si esos quotes lo puede hacer Pedro lo puede hacer Edu lo puede hacer cualquier otra persona sí me los creo y sí los sigo porque sé que hay un bagaje detrás porque sé que hay una experiencia de estaba aquí hubo una lesión he tenido que usar esta herramienta para volver a estar arriba y por eso puedo hablar de estoicismo con todas las de la ley por decirlo de alguna forma entonces eso es lo que estamos haciendo hoy estamos hablando de un montón de cosas entre ellas de estoicismo desde la base teórica pero sobre todo desde una base práctica ¿por qué hemos traído a Pedro y por qué el inicio del guión era algo así como ¿quién es Pedro Vivar? las redes sociales respecto al mundo real ¿cómo es tu vida el día a día? porque lo que ves es lo que hay por eso hemos traído a Pedro y por eso la pregunta a Pedro es esa y por eso el tema del estoicismo como dice Carlos cuando antes del podcast ha habido un momento cuando hemos dicho a Pedro bueno queremos hablar del accidente a lo mejor que nos cuentes un poco también a nivel estoico cómo qué supuso el estoicismo para ti con el accidente y ha habido un momento que ha dicho Pedro bueno pues hemos empezado el podcast a las 11 para dar un poco de contexto pero bueno pues cancela tu suite de la una como dice Marta como empecemos con el justicismo y con tal esto ya se nos va hablamos aquí hasta mañana ¿no? pero porque porque realmente es un poco lo que acaba de decir Carlos hay muchas cuentas que te ponen las frases y que eso es como el que se pone la pegatina en la parte atrás del coche no sé si me explico es mira yo hay una cosa por ejemplo y no tengo nada en contra de los tatuajes yo personalmente no los tengo pero hay una cosa que mi padre por ejemplo hablando en el pasado cuando mi padre estuvo en el país vasco en los años 80 cuando todo el terrorismo y demás y él era él era militar y estaba ahí voluntario y ahí los mandaban forzosos ¿no? y mi madre siempre ha sido muy de llevar banderitas de España y tal y cual y mi madre le decía a mi padre ¿por qué tú no llevas banderas de España? y mi padre decía porque si de verdad algo te importa lo llevas dentro no tienes que llevarlo fuera llevarlo fuera es para enseñárselo al resto esto me lo quiero llevar al tema de los tatuajes es decir Pedro no necesita tatuarse en el antebrazo amor fati o memento mori para vivir ese amor fati y ese memento mori cuando tú te pones ahí eso en el antebrazo a lo mejor lo estás haciendo porque te gusta a nivel estético no lo critico a lo mejor lo estás haciendo para que los demás lo vean y digan oh que tío más estoico o a lo mejor lo estás haciendo porque necesitas tú mismo un recordatorio a diario y verlo en tu antebrazo porque no lo estás a lo mejor viviendo ¿no? entonces ahí es a donde quería llegar con esto es decir por eso quería entrar en todo esto de Pedro para que se viese en plan oye tío que es que Pedro no es la etiqueta la etiqueta y la pegatina ¿no? la pegatina Pedro Vivar estoico tal no no es que no es eso es que hashtag estoicismo fitness ¿no? claro es y ahí es a donde yo quería llegar quería yo con este episodio quería intentar al menos que le diésemos a Pedro la plataforma para que se viese a Pedro y que se viese al Pedro que yo veo detrás de esas redes y que la gente que le sigue de verdad y que le lleva siguiendo tiempo lo ha visto y por eso le sigue y por eso son fieles seguidores pero habrá otros que lo vean y dirán mira este con el baño de agua fría que se cree que no sé qué mira sí entrenas en tu casa porque tienes el press de banca total y es que al final nosotros solemos utilizar ese tipo de críticas ¿no? como protección a nuestro ego ¿no? en plan el chaval el chaval del press de banca no lo diría de mal rollo lo diría de una manera de plan así justifico que yo no esté haciendo flexiones así justifico que yo no esté haciendo hay una frase de de Mike Boyle que dice la gente solo quiere escuchar cosas que justifiquen la mierda que están haciendo y es sensual confirmación ¿no? sí exactamente prefieres criticar a una persona que está haciendo algo ¿no? o sea me da igual una press banca una sentadilla un snatch no sé qué diciéndolo eso es lesivo o yo no hago eso o eso es muy duro cuando realmente a ti si se pudieran elegir tipos de vida o tipos de caracteres te gustaría ser ese tipo de persona porque yo me doy cuenta de cuánto menos he mejorado mi vida ha sido cuando más he criticado porque realmente criticar es como que te genera una dopamina de ah sí eso es una mierda y no te está permitiendo eso es una mierda y no lo hago no porque no pueda sino porque es una mierda y no lo quiero hacer eso es y joder dices porque me están agarrando ¿no? yo no quiero yo no quiero estar fuerte eso es de gente con complejos que lo que quieren sí vale vale perfecto vale y si hicieras así y pudieras estar fuerte o sea tú ahora mismo dime te voy a poner el ejemplo clásico ¿vale? clásico Brad Pitt en Troya o sea a ti ahora mismo te ponen ese cuerpo y esa cara y tú me dices que dices no no yo yo paso de esa mierda tío eso es pero ¿qué me estás contando? o sea quiero decir que no quiero decir con eso que valores el cuerpo y la cara de Brad Pitt por encima de otras muchas cosas ¿no? no van por ahí los tiros para que digan joder que superficial decir eso no lo que estoy diciendo con eso es que es muy fácil decirlo políticamente correcto y decir no yo estoy contento con ser gordo feo y calvo y oye me encanta que estés contento con ser gordo feo y calvo me encanta que no te importe eso y que tal pero lo que quiero saber realmente es si tú estás contento siendo gordo feo y calvo no tienes la necesidad de criticar al que no es gordo feo y calvo es decir al que tiene pelo está fuerte y es guaperas lo que ocurre que es lo que a veces vemos en estas redes es eso es la crítica fácil al que consigue cosas que nosotros no conseguimos no es que este imbécil este tiene un Porsche porque es que su padre no sé qué o porque es que el otro no sé cuál ¿qué más te da? o es que este está el ciclao ese mira está muy fuerte porque está ciclao pues vale pues cíclate tú si tú también quieres o déjale que se cicle te ha hecho daño ciclándose te ha hecho algo con eso y esto creo que aplica a cada cosa que vemos lo que dices tú la gente justificando su mediocridad atacando al que parece que se sale de lo mediocre ¿no? Total Perfecto pues no sé si queréis abrir otro melón ahora que tengo el hacha en la mano No yo creo que me iría a las preguntas que tenemos de cierre ¿no? A las preguntas que tenemos de cierre venga inaugura Edu Vale Pedro ¿qué persona que hayas conocido ya sea personal o virtualmente o que hayas leído un libro suyo o lo que sea en los últimos dos años te ha impactado más y cuando digo te ha impactado más me refiero a ha impactado más tu forma de ser o tu forma de ver la vida es decir no por ejemplo que me digas joder pues vi el documental de Tony Robbins y no no o sea vale pero si es Tony Robbins o si es tu abuela ¿por qué en concreto? ¿qué parte práctica hay que haya impactado? pues mira Edu yo creo que en esto compartes un poquito de la visión porque por ejemplo Marco Aurelio decía no busques un maestro búscalos a todos y eso es como tío es que por ejemplo te puedo citar que en el mundo de entrenamiento no han sido los mismos unos que otros por ejemplo lo que a mí me ha hecho levantarme de la silla y hacer ciertas cosas ha sido pues muchos perfiles por ejemplo te puedo citar mi colega Albert Albert Nogel de CrossFit G2 igual que me ha impactado el físico de mi colega Roberto Molina y me han invitado a entrenar más duro pero también otros perfiles mi colega Josué me ha impactado un montón en el mundo por ejemplo de del desarrollo personal y de la creación de contenido por ejemplo tú me inspiras un montón tú Alberto me inspiras un montón Miguel Camarena también me inspira un montón en cuanto a te digo a ganarse la vida haciendo lo que te gusta pero no de manera física como yo he hecho toda mi vida sino de manera digital y creo que joder sois mentores para mí a lo mejor no es algo que te diga a menudo pero sí que considero que estás haciendo las cosas de una manera que a mí personalmente me gustan mucho con mucha congruencia y lo valoro un montón en otros en otros aspectos pues tío personas normales tío personas sencillas las personas sencillas me apasionan mira hay una chica que no va a escuchar el podcast ni de coña porque no escucha podcast no lee libros ni nada pero me inspira lo humilde que es es una clienta de gimnasio se llama Gris no va a escuchar esto ni de coña pero es una chica tío muy humilde muy trabajadora trabaja de de nueve de la mañana a ocho de la tarde vale o sea un montón de horas en un almacén de frutos secos y tal y siempre está de buen humor siempre está de buen rollo siempre está animando a los demás luego llega al gimnasio a las nueve y de nueve a diez entrena tío o sea quiere decir está todo el día currando haciendo un montón de cosas que a mí me parecen muy duras tratando con gente que muchas veces es gilipollas porque yo se lo he visto en primera persona ahí y luego llega y está de buen humor y yo he dicho tío y yo a veces me quejo de cosas que digo ojalá quiero decir y digo este tipo de personas nunca se van a ver porque en redes sociales son perfiles de 200 o 300 seguidores o lo que sea pero a mí me parece de locos me parece una maravilla y me encanta lo que has dicho por varias cosas la primera yo no soy muy fan de las listas que me dicen ¿cuál es tu top 5 de libros o tu top 5 de peli? yo que sé tío hay muchos libros más de 5 que me han impactado o que me gustan o lo que sea y esto es un poco lo mismo me gusta cómo has afrontado esta pregunta porque en lugar de decir en plan ¿qué es lo que quiere escuchar la audiencia? la persona que más me ha impactado es Marco Aurelio en sus meditaciones porque cuando leí el capítulo 2 versículo 7 entonces eso por un lado y por otro yo hay una cosa tío que siempre admiro mucho y es a los pequeños emprendedores hay gente los grandes emprendedores suelen decir ese tío no es un emprendedor porque no tiene un negocio lo que ha hecho es fabricarse un trabajo para sí mismo pues solo sus huevos o sea es decir yo el carnicero en Marbella al que vamos que es un inglés que tiene ahí se mudó del norte de Inglaterra y a España para cumplir su sueño de vivir en la costa del sol y tiene ahí su carnicería es el típico tío que trabaja 6 días a la semana y el domingo o el lunes creo que es cuando cierra si tiene que abrir para darte a ti algo lo abre ese tío yo yo siempre le digo a Abel a mi novia le digo es que admiro a este tío por los huevos que le echa para sacar adelante a su familia y para sacar adelante su sueño de venirse a vivir a la costa del sol y tal y el tío pues no es un millonario no tiene un por sino no sé qué pero yo admiro eso o cuando voy a un bar tío y un bar cualquiera y digo joder el bar Pepe pues ole tus huevos Pepe ole tus huevos Pepe por abrir tu bar tío porque en lugar de conformarte con trabajar de otra cosa que no querías pues le echaste dos huevos y abriste tu puto bar entonces ese tipo de cosas que yo creo que no le damos tanto bombo y platillo como a Elon Musk obviamente porque es un tío que cambia el mundo o como a lo que dices tú una persona que tiene un perfil de redes sociales muy grande respecto a una que tiene uno pequeño y parece que el que es que tiene un perfil muy grande pues que ese tío es la hostia porque es que le sigue un montón de gente bueno a lo mejor ese tío tiene una serie de cosas o esa tía tiene una serie de cosas por las cuales le sigue la gente y eso está muy bien y es muy positivo pero eso no quiere decir que haya otra mucha gente con perfiles completamente anónimos que sean igual de válidos o más en distintas áreas y que a lo mejor no estamos prestando esa atención como por ejemplo para el que esté escuchando esto mira si esto lo está escuchando algún chaval de 15, 16, 17 años en plan joder a lo mejor tus padres que están poniéndote comida en el plato y un techo encima de la cabeza y están sacando y están sacando las cosas adelante toda esa gente que está sufriendo ahora un ERTE y está saliendo adelante como puede todas esas empresas que ahora mismo yo que sé tienes un restaurante con un alquiler mensual de 30.000 o 40.000 euros y tienes el restaurante cerrado tres meses y tienes un montón de empleados y algunos tienes que hacer un ERTE otros no ¿cómo sacas eso adelante? joder es que eso para mí esa gente son héroes sin capa y eso no se ve lo que se ve es Steve Jobs es Elon Musk y no se ve a esa persona del día a día total me ha parecido brutal el enfoque que le has dado me flipa y la siguiente pregunta vamos a darle un nuevo cariz debido a la respuesta de Pedro la pregunta original era si pudieras tomarte un café con cualquier persona personaje histórico vivo o muerto con quien vamos a reformularla si tuvieras que encontrar un maestro nuevo o uno de esos maestros de los que has estado aprendiendo a quien le cogerías de la solapa y le dirías todo tenemos un minuto suéltame todo lo que tienes dentro pues mira yo soy súper curioso en esto y hay un personaje que conocemos todos pero que creo que su mensaje se ha transversado y me gustaría conocer su mensaje original hablando con él cara a cara si me lo permitiera y es Jesucristo porque al final el estoicismo es una filosofía que va antes de Cristo ¿vale? y Jesucristo intenta transmitir ciertos valores que que son muy estoicos ¿vale? lo que pasa que y es una filosofía que ha llegado a millones y millones de personas bueno una filosofía es una religión que ha llegado a millones y millones de personas y me encantaría saber qué hay detrás de todo eso o sea que es decir ¿realmente los poderes de la mente te permiten curar personas o realmente esto es marketing? realmente quiero decir porque al final o realmente ha habido otra gente que ha sacado de contexto tu mensaje y tu mensaje no era eso es claro o por ejemplo a lo mejor no era una religión y era una filosofía ¿no? y de repente alguien en el mensaje ha dicho que eras el hijo de Dios y eso lo ha convertido en una religión ¿no? en lugar de una filosofía de vida de amar al prójismo de comportarte de una determinada manera eso es ¿por qué se pide limosna? ¿por qué se dan ese tipo de cosas? ¿por qué? quiero decir ese tipo de cosas me encantaría entenderlo ¿no? ¿qué opina él del dinero? ¿qué opina él de de muchas cosas? entonces me ha preguntado ¿con qué me tomaré un café? y bueno le haría una entrevista bastante buena si pudiera porque creo que su mensaje sí, perdón creo que su mensaje me encanta porque has dicho su mensaje ¿no? y ahora quiero saber cuál sería el tuyo si tú pudieras poner lanzar un mensaje al mundo una sola frase ¿no? pudieras ponerlo en que cada vez que alguien entra en Netflix le saliese esa frase ¿no? o lo que sea algo que tú pudieses decir oye una sola frase de Pedro al mundo y que no hiciese falta porque esa es otra ¿eh? que no hiciese falta que la gente supiese que es de Pedro ¿no? no es voy a soltar una frase de la polla para que todo el mundo sepa tal frase cierro comillas Pedro Vivar no una frase anónima nadie sabe que es tuya pero la puede ver todo el mundo ¿qué frase? mira para mí para mí es una frase es una frase muy real ¿vale? y es es las cosas importan en la medida que tú creas que importan ¿vale? porque al final todo tiene el valor que nosotros le damos y es al final hay personas que pagarían por un libro cero y hay personas que pagarían por el mismo libro 200 euros yo soy de esos perfiles hay libros por los que pagarían 1000 euros por todo lo que me han ayudado y por los otros libros pagaría cero y no me los volvería a leer de hecho si pudiera dedicar ese tiempo para haberme leído dos otros genial pero es que como eso todo ¿no? ¿cuánto de importante es el sexo? pues lo que tú consideras que es importante ¿cuánto de importante es el dinero? pues lo que tú consideras que es importante ¿cuánto de importante es todo? pues creo que para mí es lo que tú consideras que es importante ¿no? y al final y al final eso realmente la ley de la oferta y la demanda de hecho se basa en eso ¿no? se basa en lo que de forma colectiva consideramos que valen las cosas luego ya estás tú a nivel personal por ejemplo imagínate yo no me compro un Porsche porque para mí un Porsche no vale 60.000 euros porque a mí los 60.000 euros que me cuesta a lo mejor el Porsche digo un Porsche de gama X ¿no? esos 60.000 euros yo prefiero ponerlos en crearme un gimnasio en mi casa de locos porque vale para mí más el gimnasio en mi casa de locos que eso o empezar el negocio que nunca me atreví a empezar o lo que sea ¿no? y al final es ese valor que tienen las cosas que es relativo a cada persona ¿no? totalmente es eso es un poquito lo que eso es aquí estamos ¿no? me parece que brutal el podcast obviamente te tendremos que traer más para que sigas hablando además quiero que la próxima vez que vengas nos cuentes nos hables de la felicidad es el problema nos hables de la semana estoica para los que todavía no sabéis lo que es la semana estoica y da el perfil de Pedro en redes sociales os lo vamos a poner el perfil de Pedro en la descripción del podcast ¿vale? el ad Pedro Vivar tal y le echéis un vistazo al contenido de Pedro porque es que es real como la vida misma entonces al final yo no lo que quiero transmitir aquí no es venderos a Pedro no joder Pedro tío es tu nuevo Jesucristo vete a ver a Pedro no es tío seguro que hay cosas como dice Pedro que vas a poder ver de su perfil que te van a ser útiles igual que va a haber cosas del perfil de Alberto del perfil de Carlo del perfil de quien sea de que digas hostia pues hay cosas con las que me quedo de lo que me está transmitiendo este tío y hay cosas con las que no pero al final vas cogiendo de determinadas influencias las cosas que valoras ¿no? como ha dicho Pedro antes que me ha parecido muy potente ¿no? joder pues veo a Josué entrenar y digo joder tío es que cuando no me vete a entrenar me motiva porque mira este cabrón como está entrenando veo a Alberto subir contenido todos los días y de calidad y la forma en la que lo hace que lo simplifica mucho y digo hostia mira me mola mucho como hace esto y voy a tal veo a no sé quién y al final vas tu equipo de galácticos de los que sacar pues influencias ¿no? realmente eso es oye pues Pedro PedroVivar arroba PedroVivar y por favor su podcast también no nos olvidemos de Emotion.me lo podéis escuchar en todas las plataformas que existen que son infinitas muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta vez y ya te voy dando las gracias por la siguiente vez cuando vengas perfecto chicos un placer Edu desde donde te pillo ahora mismo desde Suecia el siguiente seguirás en Suecia o habrás cambiado ya viendo cómo está el percal voy a seguir en Suecia unos meses tiene pintas de hecho es más me estoy invirtiendo en hacerme un un gimnasio aquí en casa me he pedido bumper plates barra una una squat stand de estas no un rack como tal no una jaula un rack es un rack de sentadillas que lo puedo ajustar hasta abajo que tiene también barra de dominadas bueno me estoy haciendo me estoy habituallando aquí para para lo que venga pues mucho gracias también chicos nos vemos en el siguiente podcast un abrazo hasta la próxima hasta luego me he pedido Gracias.